¿Cómo se conforman? ¿Cómo fue su proceso de desmovilización? ¿Y también cuál fue su legado en la sociedad colombiana? Este video se hace para que muchas generaciones nuevas conozcan un poco de historia colombiana y averigüen bien para que se complementen. La historia del M19 es demasiado grande, demasiado extensa. Esta es un poco resumida, pero igual pueden complementarla. Entonces, espero les guste. Yo no estuve en el nacimiento del M19. Yo era en ese momento ya profesor de la Universidad del Valle. Había sido estudiante, revoltoso y todo lo demás. Y estaba convencido de que en la situación de esa época no iban a respetar una victoria electoral de nadie. El 19 de abril de 1970 al general Rojas Pinilla, que había ganado las elecciones, y eso es un hecho conocido en la historia, le hicieron fraude. Y era un general retirado del ejército, conservador. Y entonces, si a un señor de esos le robaban las elecciones, ¿a quién le iban a respetar un resultado electoral? Entonces, yo estaba, digamos, muy inconforme con toda la situación, creyendo que había que usar un camino que se había usado muchas veces en la historia de Colombia, que era el alzamiento armado cuando no había espacios políticos abiertos y posibles. Pero implícitamente también había muchas otras cosas. Una insatisfacción con el régimen bipartidista, con la alternación entre liberales y conservadores, y la exclusión de otras fuerzas políticas, las cuales también podríamos contar del Partido Comunista, que era un partido minoritario, pero de mucha tradición y de arraigo en ciertas zonas del país, pero que estaba excluido de la vida política legal. Existía legalmente, tenía personalidad jurídica, pero no podía participar en las elecciones, sino de una manera indirecta apoyando a candidatos que dirían ser liberales o conservadores. Ese sistema había sido consagrado como la solución a la violencia partidista de la década de los 50's, ese sistema en principio había sido aprobado en un plebiscito con una altísima participación, donde por primera vez participaron las mujeres, pero era un sistema que se había ido burocratizando, que se había convertido en una repartija milimétrica de cargos públicos entre liberales y conservadores, excluyendo a todos los demás. Las FARC me parecía un movimiento comunista, pro-soviético, el EPL era pro-chino, eso no decía nada a una sociedad como la nuestra. Entonces cuando unas personas sacaron la espada de Bolívar y dijeron somos el abrazo armado del pueblo colombiano, con el pueblo, con las armas al poder, nacionalistas bolivarianos planteando las reivindicaciones democráticas, yo dije estos son, entonces empecé a gustarlos. Y claro, con mis contactos de cuando había sido dirigente estudiantil en la universidad, los encontré. Y les dije, ustedes son los del M19, y me dijeron sí, nosotros somos los del M19. Y entonces dije, yo me quiero meter ahí. Diferencias con las FARC y el Partido Comunista, los que consideraban demasiado reformistas, tibios, demasiados transaccionales, con un proyecto revolucionario a larguísimo plazo. ¿Y cuál era su modelo insurreccional en América Latina? Porque también, hay que decirlo, ellos tenían un modelo. Habían estudiado el caso de los Tupamaros en Uruguay, habían estudiado a los montoneros argentinos y querían una cosa de mucha más audacia, de mucho más impacto. Digamos que una de las diferencias que tenían con las guerrillas que ya existían, las FARC y el ELN, era que creían que esas dos guerrillas eran demasiado rurales y que Colombia era un país esencialmente urbano, que había que ser una guerrilla urbana. Incluso con algunos, digamos, ingenios publicitarios. El propio nombre de la organización, que tiene que ver con el 19 de abril, fue anunciado como si se tratara de un purgante. En el tiempo aparecieron páginas o medias páginas de publicidad anunciando pronto vendrá contra parásitos el M-19. Eso se puede consultar en una hemeroteca. Se las arreglaron para camuflar la publicidad. Y la primera acción fue esa de la espada de Bolívar, porque claro, era una acción que podían hacer acá, en la quinta de Bolívar, y dado el valor histórico de esos despojos de Bolívar, de esos elementos históricos, pues llegaban al imaginario de los colombianos de una manera muy expedita, muy inmediata. Después de eso, pues el M-19 hizo un túnel desde una casa frente al Cantón Norte, aquí en Bogotá. Yo seguía en Cali. Hicieron el túnel, sacaron 5.700 armas sin disparar un solo tiro, y a partir de eso vino una reacción sumamente fuerte del Estado contra el M-19. Entonces, como resultado de toda esa reacción, donde capturaron montones de personas, etc., hubo torturas, y bueno, una reacción muy fuerte, identificaron a una persona que me conocía como miembro del M-19, entonces yo ya tuve que, digamos, pasar a la clandestinidad. Entonces me dijeron, ¿dónde quiere estar? ¿En la ciudad o en el campo? Pero yo dije, en el campo. De esas armas, la mayoría las recuperaron. El Estado las encontró. Pero algunas quedaron y todas esas se realizaron las primeras guerrillas rurales del M-19, entre ellas en las que yo estuve y después terminé como comandante. Cito a un sociólogo que fue del M-19 y muy cercano, muy de las entretelas de Carlos Pizarro, Eduardo Pizarro León Gómez. El M-19 hizo de su impaciencia un argumento teórico. Ellos querían acelerar el proceso a como hubiera lugar. Ellos se veían como un catalizador de la acción social. Mire usted cómo sería el alzamiento armado en esa época. Eso, a mí me condenaron en un tribunal militar, en Consejo Verbal de Guerra, a nueve años por rebelión con jurisdicción y mando. Y resulta que apenas levantaron el estado de sitio, porque eso era en el marco de un estatuto de seguridad, un estado de sitio. Levantaron el estado de sitio y la pena máxima para la pena, para el delito que me habían imputado a mí, eran seis meses. O sea, si alzarse en armas tenía seis meses de prisión, eso era pues una contravención, prácticamente. Es una muestra de la situación que se vivía en aquella época. Así eran las leyes colombianas. El alzamiento armado era un derecho, digamoslo casi un derecho. Pues era pelado por seis meses por rebelión, por jurisdicción y mando, imagínense, por seis meses. Ya después las pelas fueron cambiando con el transcurso del tiempo, etc. Pero así era aquella época. El M-19, bueno, hizo muchas cosas en todos esos períodos, desde repartir leche hasta operaciones rurales y tomas de pueblos y cosas de esa naturaleza. Lo único que yo le puedo decir a mucha gente que hoy dice, hombre, che, bueno, el M-19 cometió violaciones a los derechos humanos. Seguramente sí, pero este, dígame usted, ¿en qué guerra no pasa eso? Tal vez la única donde no pasa eso es en la Batalla de Flores, de Batantilla. Son cosas que en las guerras suceden y que, por supuesto, las guerras son indeseables. Precisamente tenemos que no volver a haber guerras nunca más. Bueno, lo cierto es que el M-19, precisamente en esa época del post-consejo de guerra, propuso una paz. Le propuso al presidente Turbay un proceso de paz, eso salió bastante mal. Después esa propuesta se le hizo a Betanjur, al presidente Betanjur. Me parece que el M-19 en verdad quiso negociar con Belisario Betanjur. Incluso yo creo que cuando subió al poder Belisario Betanjur en 1982 con una retórica de paz. Él fue de todos los candidatos. Él estuvo contendiendo con López Miquelsen y la consigna de Belisario era hacer la paz. Era una consigna reiterada en sus discursos y en toda la retórica de su campaña. Él estaba pensando en negociar con el M-19 porque creía que muchos de sus motivos eran realmente justos y que además eran personas más cercanas a su mentalidad como hombre y conservador, que la NAPO no estaba tan lejana de sus ideales y con ellos podía llegar a algún tipo de transacción. Se planteó que se hiciera de tres puntos, que fuera el levantamiento de Estado de Sitio, que lo hizo Turbay, una amnistía general que la hizo Betanjur. Yo salí antes de la amnistía y un diálogo nacional. Entonces el presidente de Betanjur dio la amnistía en 1982. Ahí salieron el resto de miembros del M-19 que todavía estaban presos. Después vino entonces el diálogo nacional o el intento de diálogo nacional en 1984. A mí me nombraron como delegado, jefe del grupo, negociador del M-19 para esas conversaciones con el gobierno de Betanjur. Y salimos a las ciudades, salimos a Bogotá. Y estuvimos unos meses en Bogotá. Ese diálogo nunca progresó, la situación era muy tensa. Y terminó todo aquello, en el caso mío, con un atentado. Me tiraron una granada, estando desayunando en una cafetería en la ciudad de Cali. Como cabeza del grupo de diálogos. Estábamos ahí desayunando, entró una persona, tiró una granada, me explotó la granada junto a mi pie y me dio gravísimamente, casi me muero. Finalmente terminé con una pierna amputada, me cortaron la pierna extierta, con todos los problemas de dicción que tengo. No siempre Navarro habló tan enredado, no voy a creer. Si no, te me entró una estisla por aquí, por el cuello y me seccionó un nervio, el nervio hipogloso que controla la lengua. El M-19 no quiso transar. No creía que su proyecto revolucionario fuera postergable. Entonces Belisarios abrió un canal de negociación con las FARC y terminó negociando con las FARC más que con el M-19. Los del M-19 se sintieron frustrados y volvieron sus ojos a ciertas acciones que fueron exitosas en la guerrilla latinoamericana, como la toma del parlamento en Managua por el comandante Cero y los andinistas que obligó a Somoza a negociar. Me enteré por la televisión cubana que se estaban tomando el Palacio de Justicia. Yo no sabía. Yo estaba hablando técnicamente por fuera de la línea de mando. Cuando era un miembro de la dirección, pues yo no tenía, estaba por fuera de la línea de mando porque estaba herido y allá simplemente en recuperación, simplemente. Así que me enteré ahí en ese momento de la toma del Palacio de Justicia. Bueno, eso fue un hecho terrible, tremendo, que nos dejaba de terminar. El M-19 le puso tanto empeño. Ya no existía Bateman. Bateman había muerto en ese accidente que narra Iván Marino Espina y que narra muchos de los que lo sucedieron al frente del M-19. Y la nueva dirección, la dirección que quedaba, creía que en verdad se podía conducir a la negociación al gobierno de Berisario y que los rehenes eran tan valiosos que el gobierno no tenía más remedio que negociar. Y hoy muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo así que el general Plazas Vega está preso y ustedes están libres? Cuando los del M-19 fueron los que tomaron el Palacio de Justicia. Dos cosas. En primer lugar, las responsabilidades penales son individuales. Las personas que se tomaron el Palacio de Justicia están muertas todas. Pero además quienes planearon la toma del Palacio de Justicia también están muertos. Fueron fundamentalmente Álvaro Fallal y Carlos Pizarro. A Álvaro Fallal lo mataron en un homicidio fuera de combate y a Carlos Pizarro lo mataron también ya después de que se había firmado la paz en un avión en vuelo. O sea, ahí no hay sobrevivientes. Primero. Segundo. Vamos a suponer que hubiera habido una responsabilidad, digamos, colectiva. Pues resulta que en 1990, cuando firmamos la paz, se expidió un indulto. Nosotros dijimos un indulto no es lo mejor, es mejor una amnistía. Amnistía, como la que había hecho Betancourt, que es automática y que cobija a todo el mundo. Usted no hay que pedirla. El indulto y la cesación de procedimiento había que pedirla. El gobierno dijo, no, ya amnistía hubo. Ahora, indulto y cesación de procedimiento. Pídanla. Nosotros la pedimos. En el caso de los hechos del Palacio, una cesación de procedimiento. Pues se había una investigación abierta. Pero los militares recibieron la instrucción de su tomando que no tenían que pedir nada. Que no eran iguales a los guerrilleros y, bueno, efectivamente eran el Estado. Y que no se tenían que pedir nada. Lo cierto es que por eso continuaron los procesos. Como no pidieron la cesación de procedimiento, continuaron los procesos. Y esos procesos son los que finalmente han conducido a esta situación que se ve de inequidad. Se plantearon la pregunta, ¿hasta qué punto? No solo la toma del Palacio de Justicia fue un error, sino algunas de las operaciones que emprendieron, que tuvieron mucho impacto en el corto plazo, pero fueron muy negativas para ellos. Toledo Plata, por ejemplo, cuando organizó la invasión desde el Ecuador, metiéndose por la selva amazónica y todo su destacamento fue reducido en menos de nada porque no conocían la selva y no saben lo duro que es la selva el llevar a cabo una operación militar de amplio calibre en la selva. La toma de Florencia, donde murieron muchísimos guerrilleros y no lograron sino afectar algunas instalaciones del nivel central, pero pese a que tenían a su favor el elemento de sorpresa, fueron fácilmente derrotados y además aniquilados. La mayor parte de los integrantes de esa operación están las fotos. Eso fue una empresa descabellada. Esas y otras acciones y el fracaso de la llamada coordinadora guerrillera Simón Bolívar, un intento de fusionar todas las guerrillas existentes, las FARC, el ELN, el EPL, el Quintín Lame, el M-19, los convencieron que el proyecto revolucionario por la vía armada no tenía futuro. Después viene otro proceso, otro intento de paz. Ese intento de paz sí salió finalmente bien, de 1989-1990. Se firmó la paz en marzo de 1990. Ya les decía, Álvaro Fallati era el comandante del M-19 en ese periodo antes de todos estos días, de estos días del 90. Lo mataron aquí en Bogotá después de que lo habían cogido preso. Firmamos la paz en marzo. En abril de 1990 mataron a Carlos Pizarro. Nosotros decidimos, pese a toda semejante agresión tan fuerte, continuar en la paz y seguimos en la paz. Habíamos formado un grupo político que se llamaba la Alianza Democrática del M-19. Con esa Alianza Democrática del M-19 nos incorporamos a todo el proceso de preparación y de búsqueda de una asamblea constituyente con los estudiantes que habían hecho el movimiento de la séptima papeleta buscando que hubiera una asamblea constituyente. Y entonces nos incorporamos a todo ese proceso y participamos en las elecciones de 1990, de diciembre de 1990, para elegir los constituyentes. Y conseguimos 28% de los votos. Está siendo una tercera parte de la asamblea. Eso finalmente concluyó en que se hizo una asamblea que tomó una presidencia de tres miembros, que eran Álvaro Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, conservador, Horacio Serpa, liberal, y Antonio Navarro, de la Alianza Democrática del M-19. Una presidencia todo lejiada. Y yo creo que hicimos lo más importante que se ha hecho en los últimos 50 años, que fue la nueva constitución. El M-19 vio en eso una oportunidad y se lanzó de lleno a la campaña por la constituyente y tuvo una muy buena representación en el marco de la asamblea constituyente y una muy buena participación. Muchas de las normas de la actual constitución se le deben al M-19. Entonces fue una ganancia neta para ellos. No hubiera habido nueva constitución si no hubiéramos firmado la paz del M-19. Porque el momento decisivo fue el momento en que la Torte Suprema de Justicia declaraba, digamos, legítima, viable, legalmente viable la realización de la asamblea o no. Y fue 13 votos contra 12. 13 que sí, 12 que no. Y el voto decisivo fue un voto de un magistrado que dijo, yo voto de sí, porque esta constituyente va a ser la constituyente de la paz para los colombianos. Al M-19 le aplitaron la pena de muerte después del año 1982. Todos los miembros del M-19 que cogían, se tomaban presos, los mataban. O no los tomaban presos, los mataban simplemente. La lista es larga. No solamente Álvaro Fallado, Iván Marín Ospina o mucha gente. Pero la pregunta es, entonces, ¿seguíamos en la guerra, una guerra sin fin? No, no. Decía, había que ponerle fin a todo eso. Y le pusimos fin siguiendo el proceso de paz. Ahora, a Carlos Pizarro no lo mató el Estado. A Carlos Pizarro lo mató el cartel de Medellín. ¿Por qué? Porque el cartel de Medellín estaba desestabilizando el Estado. Había matado a Luis Carlos Garán, había metado a Bernardo Jaramillo y mató a Carlos Pizarro. O sea, nosotros dijimos, bueno, mataron a Carlos Pizarro, el que dirigió el M-19 hacia la paz. Y, sin embargo, decidimos seguir en la paz definitivamente porque todo tiene obstáculos en la vida. Y la paz también nos tuvo. Pero la paz es el camino y la paz es la decisión que debías tomar y la paz es el cambio histórico que debías hacer en el país. Y seguimos en la paz y nosotros te acertamos. Y mucha gente ha preguntado también, pero no hubo paz. Fíjese usted que esa constituyente que teóricamente era para la paz, pues no produjo la paz. Bueno, eso también es relativo. En primer lugar, tres grupos guerrilleros más que no habían estado en la decisión nuestra de firmar la paz, se incorporaron el EPL, Ejército Popular de Liberación, el PRT y el Quintín Lame, un grupo indígena, sobre todo el Teuca. El Estado Social de Derecho, que está en la Constitución colombiana. Se todavía falta mucho por lograrlo, que llegue a la vida diaria de todos los ciudadanos. Fue un avance enorme, la tutela, la torta constitucional, una cantidad de avances democráticos, la equidad de los indígenas, de los afrocolombianos, de las minorías, la posibilidad de que se les respeten realmente los derechos políticos a todos los ciudadanos, un equilibrio de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Todo eso se logró en la Constitución y le quitó todo sentido a la lucha armada. Si nosotros nos habíamos alzado en armas, a raíz de un fraude electoral, a raíz de que en aquella época los militares sudiaban a los civiles en tribunales militares, a raíz de que en aquel tiempo los presidentes podían hacer leyes por decreto, con la declaratoria del Estado de Sitio, alrededor de una democracia sumamente limitada y restringida, si era lo que había en Colombia, después de la Constitución de 1991, nada de esto se ha repetido. Ahora, que no lo aceptan, las FARC y el ELN no lo han aceptado, pero miren, como han venido perdiendo espacio y apoyo político a lo largo de los años, porque no hay razón para la lucha armada ya hoy, pero hoy en la Colombia que estamos viviendo. Y es más, lo ha demostrado América Latina, que en otros países, para poner el ejemplo de Bolivia, un dirigente campesino de izquierda, llegó a la presidencia por elecciones, sin lucha armada. Las elecciones que dejan todo este proceso es que el sistema político debe ser revisado y refrendado continuamente, que debe ampliarse la participación popular, que si el N-19 acudió a esos mecanismos fue precisamente porque el sistema de la época había ido excluyendo y había ido cerrando la posibilidad de reformarse. En cierta manera se justificaba, aunque los medios terminaron sobrepasando los fines en su caso, pero ellos tuvieron la inteligencia, los supervivientes, tuvieron la inteligencia de reconocerlo. Yo creo que eso hay que abonárselo a personas como Navarro, como Patiño, como todos los que hicieron parte del grupo original. Y de hecho, aunque no tuvieron una larga vida como partido político, yo creo que tuvieron una influencia, diríamos, pedagógica, porque de ahí en adelante muchas personas, incluso personas que no tienen nada que ver con el N-19, como Antanas, Mocos, ensayaron modalidades distintas de participación política. Y yo creo que la lección, la metáfora que se puede obtener de todo ese proceso del N-19 es esa, la necesidad de estar alertas a los déficits de legitimidad del sistema político. Yo no me arrepiento, para nada y nunca me arrepentiré de haber firmado la paz, no me arrepiento ni me arrepentiré de haberle perdonado a los que me dejaron sin pierna y me dejaron hablando como hablo, que sé quiénes son, que están vivos, pero se nos ha decidido llevar a tribunales ni nada, porque hay que perdonar, la única manera de avanzar hacia el futuro es perdonando. Además, para poder pedir perdón, hay que empezar perdonando, porque también hay que pedir perdón, porque también cometimos errores en las tierras, como le digo la unidad, que no produce errores es la batalla de flores, pero todas las otras tierras en la historia de la humanidad han producido situaciones indeseables, pero pues hay que pedir perdón a quienes fueron afectados por esas situaciones también. Pero al final hay que reconciliarse, porque Colombia es un país con una tremenda energía, con unas tremendas posibilidades, pero que gasta muchos esfuerzos en el conflicto, gasta mucho dinero en la guerra, que no termina, y si todo eso se pudiera invertir en desarrollo, en mejoramiento de la sociedad colombiana, estaríamos mucho más adelante. La historia hay que conocerla, para no repetir lo malo y entender lo bueno. Y a veces muchas personas toman decisiones o se forman opiniones sin conocer la historia. Yo los invito a que miren la historia. Y hay un sector de la gente que para los padres en la guerrilla todo es la misma. Hombre, es como decir, como dicen, todos los políticos son los mismos, ¿no? Y resulta que eso no. Todos los estudiantes son los mismos, ¿no? Porque unos son distintos de otros. Los seres humanos, digamos, tenemos expresiones distintas. De modo que yo sí creo que hay que entender que la mejor manera de resolver lo que queda del conflicto colombiano es que pudiera haber una negociación de paz. Ojalá se pudiera hacer. Obviamente se requiere una voluntad como la que tuvimos nosotros por parte de los actuales guerrilleros. No se ve claramente que la tengan. Pero ojalá se pudiera hacer un proceso de paz. Ojalá se pudiéramos conseguir una reconciliación global de los colombianos. Y ojalá todos juntos, manteniendo nuestras diferencias, pudiéramos sostener un país, para decirlo como lo decíamos nosotros en nuestro tiempo, un país del tamaño de nuestros sueños. Un país como el que queremos y hemos soñado siempre.